¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestra cita con la próxima distinción de discausa a realizarse aquí en la ciudad de Lima, gracias a la Fundación Universidad Hispana. Tenemos en esta ocasión a la doctora Francisca y de Mauriola Bobadilla, que ha sido nominada también para esta cita honorable que vamos a tener, en la que vamos a contar con profesionales de diferentes ramas de la ciencia, en este caso tenemos la ciencia jurídica, ella es abogado y también actualmente administra una temática bastante importante a nivel de lo que significa el Seguro Social de Salud. Su salud, doctora. Buenos días, agradeciendo la invitación, es para mí un honor tener que asistir a este magno evento y agradecer a todos los participantes de la asociación y estoy acá para su disposición. Cométenos un poco sobre su trayectoria profesional, ¿se ha desempeñado aparte de lo que actualmente hace con la parte administrativa del Seguro Social de Salud en otras áreas relacionadas con la salud siempre? Sí, sí, siempre he trabajado en mi salud y también he trabajado en empresas particulares, he retornado a E-Salud, donde me dieron la oportunidad de administrar un hospital donde estuve cinco años y he retornado a la Gerencia Central de Logística, donde estoy como profesional abogada en la Gerencia Central de Logística, en contrataciones del Estado. ¿Cómo anda la salud? ¿Cómo anda el Servicio de Salud en el Perú? Bueno, el Servicio de Salud está mejorando, está mejorando ahora con la universalización de la salud en todos los ámbitos, a nivel nacional, se está atendiendo a los contributivos y no contributivos, a los más pobres, llegando hacia los pueblos más lejanos y cada día está en una mejora continua en todo lo que es salud. Ahora está implantando el programa de humanización, donde yo también soy partícipe, soy miembro del Comité de Humanización de Salud con la finalidad de que le den una atención oportuna y con una atención con un rostro humano, tanto a los asegurados y no asegurados. Sin embargo, hay gente que ven con cierta deficiencia en servicio. ¿De qué es lo que más se quejan los usuarios? Creo que acá lo que realmente adolece la salud es la infraestructura, la falta de infraestructura y la falta de especialistas que a veces no quieren ir a zonas retiradas. Entonces, eso es lo que ahorita tenemos una, se puede decir, unas dolencias, ¿no? Pero eso a medida que pase el tiempo creo que esto va a mejorar y van a entender los profesionales de la salud que todos somos peruanos y tenemos la necesidad de ser atendidos como seres humanos, ¿no? O sea, se podría decir que es la infraestructura y también... La falta de especialistas. La mano de obra calificada. Calificada, exacto. ¿A qué le temen? ¿Quieren estar siempre en la ciudad? En la ciudad, en la ciudad. ¿Y la falta de infraestructura? ¿No ha habido presupuesto asignado para salud? Bueno, ahora con los reportes, pues, de lo que dieron todo lo que es este, las gratificaciones, en los dos periodos de la gratificación en julio y la gratificación en diciembre, que ya no les descuento a los asegurados, a los contributivos, eso es lo que ha perjudicado. ¿Usted, en lo particular, es oriunda de Lima o nació en el interior de Perú? Yo he nacido en Piura. En Piura. ¿Cómo se emigró a la capital y se asentó aquí? Bueno, como provinciano, pues, uno tiene expectativas a seguir triunfando, a seguir avanzando, ¿no? Y creo que soy una de ellas, ¿no? Que he empezado a... he emigrado y he empezado a prepararme sola, he trabajado durante todo, desde que llegué acá, desde la edad de... y solo avanzado, me he preparado, he seguido estudiando y hasta ahora no dejo de seguir preparándome. En el área de Aguasía, ¿dónde estudió? Estudié en la universidad, en un cárcel a suerte, la verdad. Ya. ¿Le costó mucho profesionalizarse, usted diría? No, no, este, cuando ya uno tiene experiencia y tiene la necesidad de seguirse preparando, este, no es imposible, nunca es tarde, como dice, para seguir estudiando, ¿no? Y, actualmente, ya es, también, este, tengo el título de Magíster, ¿no? Como recién he hecho la maestría en Gestión Pública y el control de la humanidad, ¿no? ¿Cuál sería el momento más difícil que usted recuerde en su vida? En su etapa, tal vez, de acondicionarse a Lima, que Lima es un monstruo muy grande, ¿no? Creo que, este, en la, en el trato de las personas, porque, lógicamente, que en provincia, pues, la gente es más sana, ¿no? Y... Los ciudadanos son de aquí, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues, la idiosincrasia de un niño es diferente, ¿no? Que, que, que a veces, dentro del mismo trabajo, existen ciertos egoísmos, o envidias, porque uno suje, o que esto, ¿no? Entonces, eso, eso me costó a mí, porque yo no he estado acostumbrada a eso, ¿no? Sin embargo, se acondicionó. Sin embargo, me acondicioné y, y he superado todas esas cosas. Y, y, ¿cuál sería la otra cara de la medalla? Porque siempre hablamos de los difíciles, pero, seguramente, también, han habido muchos apoyos. Hay que resaltar los apoyos que hay. Ah, claro. O sea, lo bueno de la gente. Lo bueno de... Lo bueno de... Siempre... Lo bueno del Imeño. Del Imeño. Siempre uno en el trabajo encuentra gente buena, pues, sí. Y le apoyan en todo sentido, le enseñan. Yo, prácticamente, siempre dirigía, ¿no? A trabajar. Y me enseñaban a, a, a todo lo que es, este, el trabajo. Y lo asimilaba. Y a mí me gustaba, pues, asimilar todo. Y, además, me gustaba escuchar a la gente con experiencia, ¿no? Y, no me quejo porque mi vida ha sido, pues, digamos, muy bonita. Muy bonita. Y que he aprendido bastante de todos. De todo lo que estaba nominado. Lo bueno, lo malo. Y, y sigo aprendiendo de ellos. Claro. Y, en lo particular, la parte familiar. ¿Tiene este su, su núcleo muy grande, pequeño? Sí. Tengo cuatro hijos, hombres. ¿Nacidos aquí? Ya nacidos en, en Lima. Sí. Sí. Yo entretengo que aprenden a esta coach en equipo. Te lo pedo a esta. Gracias.